No me hice poeta para hacer un entecasílabo perfecto, la técnica está bien, pero yo me hice poeta para recoger una herencia que gente a la que admiraba, como Antonio Machado, como Federico Arcea Lorca, como Rafael Alberti, como Miguel Hernández, pues me entregaba no sólo para escribir versos lo mejor posible que yo supiera, sino también para comprometerme con una sociedad y transformarla. La novela, Alguien dice tu nombre, es la historia de una educación sentimental, es una novela típica de iniciación. Un muchacho joven que acaba de terminar primero de filosofía y letras, de filología románica, se quiere dedicar a la literatura, en el verano de 1963, en vez de volver a su pueblo, a pasar en su casa familiar las vacaciones, pues se queda en la ciudad trabajando en una editorial como vendedor de enciclopedias a domicilio. Y en ese verano va a tener algunas experiencias que lo inician en el amor, en la sexualidad, en el compromiso político y que le abren los horizontes de lo que va a ser su vida. Pero bueno, se encendía, por ejemplo, la radio y ya no sólo se oía Copla, la maravillosa Copla, sino que de pronto empezaba a oírse también la canción francesa. O incluso empezaba a oírse música que tenía que ver con el rock, o por lo menos música cantada en inglés. En 1963, un jovencito granadino, mi ciudad, Miguel Ríos, que entonces se llamaba Mike Ríos, pues sacaba su primer disco. El protagonista de esta novela tiene justo la edad de Miguel Ríos, alguien que nace en 1944 en una ciudad de provincia, y que vive en la Granada de los años 60. Tiene muchos recuerdos personales míos. Yo aparezco en un momento, y es una de las complicidades biográficas que hago con mi propio nombre, en la novela como un niño que se llama Luisito García, que está con sus padres veraneando en una playa del sur de Granada que se llama Motril. Yo con mis padres de política he discutido mucho. Últimamente discuto ya muy poco. Por fortuna viven los dos, pero le quise gastar una broma a mi padre, porque ahora los motivos de discusión de mi padre y de mi madre es que mi padre se ha hecho muy aficionado a las loterías, a todo tipo de loterías. A las máquinas tragaperras, a las tómbolas, a los cupón pro ciegos, a la lotería. Y hay un momento de la trama en el que estos vendedores de enciclopedias pues tienen que ir a Motril y tienen que contactar con alguien que le va a comprar una enciclopedia que me parece que es Juan El Lotero. Y entonces los protagonistas le preguntan a Juan El Lotero, oye, porque están buscando, le preguntan a un niño, y le dicen, niño, ¿tú cómo te llamas? Y el niño dice, yo Luisito García. Y dice, ¿y tú sabes dónde vive Juan El Lotero? Y el niño le dice, uy, sí, es íntimo amigo de mi padre. Y entonces mi padre cuando lo leía, dice, tú eres un cabrón. Creo que en la novela es muy importante la reivindicación que hay a un derecho que nos suele pasar desapercibido, que es el derecho a la admiración. En épocas de crisis salta a los ojos lo más feo, lo más negativo, pero aparte de ver lo negativo corremos el peligro también de que se invisibilice lo positivo. Y hay muchas cosas que no conviene perder de vista, porque conviene que sean miradas y sean admiradas. A mí me parece que la admiración es lo que nos da energía después para alejarnos de la incertidumbre, ser dueños de nuestro propio destino, intentar transformar las cosas. Más que el pensamiento negativo, el estar siempre desde el punto de vista de lo negativo nos da energía tener algo que admirar. No me hice poeta para hacer un entecasílabo perfecto. La técnica está bien, pero yo me hice poeta para recoger una herencia que gente a la que admiraba, como Antonio Machado, como Federico Arcea Lorca, como Rafael Alberti, como Miguel Hernández, pues me entregaban no sólo para escribir versos lo mejor posible que yo supiera, sino también para comprometerme con una sociedad y transformarla. En ese sentido, para mí la literatura no es una técnica, es un oficio de compromiso conmigo mismo y con mi sociedad. Bueno, esto lo descubre este muchacho León Egea por admiración a un profesor que no sólo le da conocimientos técnicos, sino que convierte para él la literatura en una pasión de vida y en una... un amor difícil, porque ella es mucho mayor que él. Y en una ciudad-provincia de los años 60, una diferencia de muchos años entre un chico joven y una mujer madura, pues planteaba, si ya eran difíciles las relaciones personales, eróticas, personales, amorosas, sin el matrimonio por medio, en aquella época ya entre una mujer madura y un chico joven era mucho más difícil todavía. Pero Consuelo le sirve a León Egea para comprender la importancia de la emancipación y de la transformación de la propia intimidad. A mí me ha enseñado la poesía que es imposible justificar y sostener los sueños públicos en una plaza si no conseguimos emanciparnos en la vida cotidiana, intentar ser libres en nuestra propia intimidad y en nuestro ámbito privado. Este muchacho, por su admiración, tenía los ojos y los oídos muy abiertos a todo lo que le decía su catedrático de literatura. Si el catedrático de literatura decía, por ejemplo, que Juan Ramón Jiménez había sido un maniático, porque Juan Ramón fue un maniático en su vida, por ejemplo, se empeñaba en escribir con minúscula la palabra Dios y escribía con minúscula la palabra Dios, pues el joven decía, bueno, yo antes de aprender a escribir versos lo que tengo que convertirme es en un maniático y empieza a heredar las manías de Juan Ramón Jiménez. O cuando su profesor de literatura le decía, ¿te has dado cuenta cómo Valle Inclán utiliza la serie de tres argentinos para explicar las cosas? Y el muchacho veía de pronto una definición de Madrid como una ciudad absurda, brillante y hambrienta. Fíjate que ahora podemos definir Madrid como una ciudad o como una comunidad autónoma en esta crisis absurda, brillante y hambrienta. Esta novela la escribí yo en un momento donde se estaba quebrando un relato. Mis abuelos pasaron muchas penalidades pero supieron que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Mis padres pasaron penalidades y supieron que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Yo he pasado menos penalidades o pocas penalidades durante un tiempo creí que mis hijos iban a vivir mejor que yo y ahora tengo serias dudas porque creo que mis hijos van a vivir peor que yo. He querido hacerle un homenaje a la juventud que rompe con la indiferencia que se hace dueña de su propio destino. Y digo una última cosa y pasamos al coloquio. El joven León Egea marcado por su nombre porque el lenguaje marca León es muy furioso es muy reivindicador y con 20 años se cree que se las sabe todas. Se cree que sabe más que los mayores que no tiene que aprender nada de los mayores que tiene que decir que él ya va a inventar el Mediterráneo y lo va a cambiar todo porque los mayores no tienen nada que enseñarle. Parece que tener un pasado es una tontería que a lo mejor es no tener mochila de nada porque ellos no van a cambiar todo y de pronto se encuentra con una realidad donde las apariencias engañan y en épocas de clandestinidad más todavía y lo que la gente aparenta que es no tiene nada que ver con lo que en realidad es. Y poco a poco va siendo desbordado por la vida va siendo desbordado por una realidad que le va superando y que le va destrozando todas las certezas que tiene. Y lo que aprende al final es a admirar y a recoger la herencia de los mayores y a saber que la apuesta que hace de compromiso con el futuro tiene mucho que ver con su capacidad de admiración y su capacidad de aprender de la lucha que han sostenido sus mayores. Y eso es un poco el desenlace de la novela y lo cuento así porque lo primero que te dicen en una editorial cuando publicas una novela y empiezas las promociones es decir por favor no cuentes nunca el final de la novela porque entonces te carga la lectura. Eso no es así no he contado el final he contado lo que yo he querido hacer a la hora de escribir la novela y nada me quedo aquí y pasamos al coloquio. Muchas gracias. El avance tecnológico en la comunicación está cargándose el idioma. Pero recuerdo que los chavales como se manejan por los ordenadores PPX 4322 pero ahora no se trae es un idioma nuevo absolutamente infeliz para mí. Muchas gracias como siempre. Mira yo quería preguntarte porque solo he querido preguntar me gustaría preguntarse a todos los escritores y poetas ¿de dónde sacáis la inspiración para hacer una poesía o para escribir un libro? Porque la poesía o el libro puede ser una novela con lo cual ahí te enrollas pero la poesía es muy complicado pienso yo. Son géneros con con campos de juego distintos. en el poema necesitas crear una voz muy personal y contagiar un estado de ánimo un terreno corto y en la novela pues necesitan mantener la atención del lector a lo largo de muchas páginas y no el reto no está en crear una voz personal sino en dividir tu propia identidad y tus propias preocupaciones en varios personajes que tienen distinta edad distinto sexo distintas mentalidades políticas y para eso se necesitan estrategias distintas ¿no? Es muy peligroso ponerse a escribir novelas con ojos de poeta o ponerse a escribir poesía con ojos de novelista. Me preocupa mucho por ejemplo de la política cómo se engaña ¿no? Cómo se utilizan falacias constantemente cómo se utilizan frases rimbombantes que no dicen nada y me da mucha rabia que la gente no desmonte ¿no? O sea que otros políticos no desmonten esas falacias o no nos ayuden a digamos la sociedad más común más llana a obtener esas herramientas ¿sabes? que te ayuden a discriminar los poetas muchas veces hemos escrito solo para poetas creyendo que el oficio del poeta era utilizar un lenguaje tan rebuscado y tan preciso que era como una germanía como un dialecto solo entendido para poetas y se ha confundido la calidad con la dificultad ha sido un rechazo lógico que se dio a lo largo de hacia el final del 19 y a lo largo del 20 como la sociedad utilitaria nos interesa por la poesía los poetas no nos vamos a interesar por la sociedad y vamos a escribir para nosotros mismos había poemas estupendos pero que no se entendían nada yo siempre cuento la anécdota que Federico García Lorca estaba un día leyendo el responso a Berlén de Rubén Darío y cuando llega un verso que dice que púbenes canéforas te ofrenden el acanto Lorca decía que maravilla solo se entiende el qué esa tecnocracia como alternativa hizo que se escribiera poesía que la gente no entendía y sobre cosas que afectaban al oficio del poeta pero no a la vida de la gente eso también es una responsabilidad y muchas veces cuando tú apuestas frente a una realidad hostil por los márgenes pues acabas contribuyendo a que las cosas se mantengan como están porque los márgenes no provocan transformaciones lo que provoca transformaciones es la voluntad de implicarse y de transformar los centros para crear espacios de transformación ¿no? y en ese sentido pues a mí me parece que la poesía que apostó por los márgenes en un momento determinado pudo ser simpática por romper las normas pero que ahora la verdadera tanea es entrar en el lenguaje de todos en las palabras de la tribu y contar las cosas de la gente a mí la tradición que me gustó escoger fue la de Antonio Machado a mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que me cubre el pan que me alimenta y el lecho donde ya el techo que me cubre y el lecho donde ya bueno me parece que la idea del poeta como ciudadano me parece más interesante que la idea del poeta como heredero de los dioses o como personas trabajantes y en eso pues creo que también tenemos responsabilidad los poetas ahora te diré una cosa la poesía tiene una vida minoritaria pero muy consistente la época que recordábamos antes de Antonio Machado o de Juan Ramón Jiménez pues Antonio Machado publicó Campos de Castilla y a lo mejor se vendieron 1500 ejemplares y Machado sigue aquí con nosotros que lejos de Juan Ramón Jiménez Gracias.